Hoy estamos haciendo entrega de elementos de bioseguridad para la Policía Nacional. Necesitamos que la Policía esté protegida para atender toda esta situación la cual estamos viviendo en nuestro territorio. Estamos muy agradecidos por los elementos de bioseguridad que nos han asignado acá a la Estación de Policía de Quibdó. Realmente son muy necesarios, ya que nuestros policías día a día, con la labor diaria de policía que se realiza en la calle, se ven expuestos al contacto y muy probablemente al contagio de este virus que hasta el momento ha tomado muchas vidas a nivel mundial. Agradecemos enormemente a la Alcaldía que nos haya suministrado estos elementos para poder prestar un servicio mucho más efectivo a nuestra comunidad que tanto lo necesita. ¡Suscríbete al canal!